Barranca Bermeja se prepara para realizar uno de los eventos más importantes en materia de innovación. Se trata del primer festival de la creatividad que organiza la Cámara de Comercio. Como preámbulo se realizó un taller para presentar la teoría de la innovación inversa. Se trata de desarrollar innovación en economías emergentes para luego ser llevada a economías desarrolladas, algo impensable hace algunos años. Sin embargo, la gran oportunidad que representan los crecientes mercados del tercer mundo permite que esto hoy sea posible. Esta teoría será expuesta por el experto Villaigo Vindarayán. Es importante que conozcamos este tipo de teorías que ya se han comprobado en la práctica, que son beneficiosas sobre todo porque han sido experiencias exitosas a nivel de países del tercer mundo y pues en ese sentido acoger este tipo de teorías y llevarlas a la práctica. Para sacar el máximo provecho de esta visita y obtener las herramientas necesarias que le permitan a los diferentes actores de la sociedad barranqueña proyectarse hacia la innovación, la Cámara de Comercio de la Ciudad organizó un taller en el que los asistentes debatieron sobre los temas y cuestionamientos que se le plantearán al experto durante su estadía. Me parece uno de los eventos de gran importancia en las circunstancias que está viviendo Barranca Bermeja. Tenemos en este momento gran interés todos los diferentes sectores en avanzar en Barranca Bermeja, tanto en la convivencia como en su desarrollo tecnológico. Por tanto, este evento le permite a uno tomar nuevos elementos para hacer propuestas. Como mencionaba, en el marco de la actividad que tuvimos, pocas veces se presenta dentro de un entorno municipal, local, regional, una oportunidad de este nivel y de esta categoría. Quiero aprovechar para felicitar este enorme esfuerzo que ha hecho Ecopetrol con la Cámara de Comercio, de traer un gurú que es considerado a nivel mundial como el tercero en el ranking, el escalafón. El primer festival de innovación y creatividad se desarrollará los próximos 21 y 22 de noviembre en las instalaciones de Expo Eventos en Barranca Bermeja.